Comisiones Obreras y UGT denuncian que la Administración regional se ha negado a negociar servicios mínimos en el sector del transporte por carretera de Extremadura y que ha actuado con total irresponsabilidad, haciendo oídos sordos a la propuesta que los sindicatos habían presentado para la huelga general del próximo jueves. Desde Comisiones Obreras y UGT se advierte que los servicios mínimos que se impondrán en el ámbito del transporte por carretera por parte de la Administración no están garantizados al no haberse negociado y que evidentemente los sindicatos no se sienten comprometidos en su cumplimiento. La actitud de la Administración extremeña es incompatible, según afirman, más aún teniendo en cuenta que la propuesta que los sindicatos presentaron a la Dirección General de Transporte era similar a la que se ha firmado en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Hacen referencia a que es criticable, además, que a falta de dos días para la huelga general no se haya publicado oficialmente todavía ninguna orden que decrete cuáles son exactamente los servicios mínimos. Por todo esto, Comisiones Obreras y UGT no se pueden comprometer a garantizar la buena marcha en este sector de la huelga general convocada para el próximo día 29, ya que no existe normativa legal que los cubra. Ambas organizaciones sindicales tomarán las medidas legales oportunas para impugnar todo lo referente a servicios mínimos no pactados con los sindicatos, tal y como establece la legislación al respecto, según ha comunicado en nota de prensa. Esta situación de negarse a negociar de la Dirección General de Transporte contrasta con el acuerdo al que se llegó el pasado jueves en el ámbito de la educación, la sanidad y la Administración General, donde sí se han concretado expresamente cuáles serán los servicios mínimos en estas áreas. Comisiones Obreras y UGT constatan que el sector de viajeros por carretera, ferroviario, mercancías o transporte escolar, a día de hoy en conversaciones mantenidas con los comités de empresa del sector, se encuentran en una situación de desconcierto ante la actitud irresponsable de esta Administración regional con respecto a la situación que se vaya a dar el día de la huelga general.